Tras dos meses de inactividad, muchas lágrimas derramadas en nuestra ausencia, por fin ha llegado el regreso que el mundo entero ansiaba. C3 Gameplays está de vuelta. Vuelve tu canal favorito de YouTube. Pero nosotros no cambiamos, igual de guasones que siempre. Mi capo, me lo robaron. Hola a todos, somos C3 Gameplays, Jota, Wepi, Wepi, Jota, Nice to meet you. Oh, me encantado señor. Nuevo look, por si no habéis dado cuenta, de las 300 anteriores, que vosotros no lo veréis, pero lo he dicho 400 veces. Bueno, y como podéis ver, estamos en... Hedston, estamos en Hedston, nos hemos hecho una cuenta nueva para C3 Gameplays, como podéis ver aquí, aquí lo tenéis, 28, 28. Podéis agregarnos, mira, tenemos aquí al señor Alex Rowe, tenemos al señor Turrencio, que el otro día le cultivamos el lobo. Uy, no pasa nada, Turrencio, ya te lo venganza cuando quieras. Y bueno, no lo hemos disfrazado, perdón, no pasa nada. Tenemos aquí nuestro bazo predeterminado, bueno, predeterminado, personalizado, que vamos a empezar a usar. Esa es Druida, que lo vimos y nos gustó el bazo y vamos a empezar con el Druida. Tenemos las cartas básicas y nos creamos, ¿qué cartas nos creamos el otro día? Esta creo que la creamos, ¿no? No, no me suena, no, yo creo que esta no salió. La que creamos fue el de cuatro de manas, ¿cómo se llama? El Cenario. El Cenario, no se lo llamaba por esta. ¿Qué se llama el Cenario? Guardián de la Arboleda, para nosotros es Cenario. Está, crafteamos dos cartitas. Para nosotros, no para ti. No me puedo dar. Cenario, un pudo Druida caballo, Cenario. Oh, mira, toca esa nación. Dorada. Caral, con coloririos y brillantitas. Te placeron. Y como hicimos los desafíos de Nacho Ramos, tenemos aquí estas cartas, que es el desafío de Nacho Ramos, y a tomar por culo, porque ya veréis qué buenos que somos. Buenísimo. No están muy bien ajustados los pocas. Es decir, que cuando jugamos al gesto, vamos a jugar aquí. ¿Qué peculiaridad va a tener gesto en este canal? Que lo vamos a jugar a todos. A la vez, a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es una mente la que piensa... Son dos mentes, son dos mentes. Son dos mentes enfermas. Y la mayoría de veces, no pensaremos lo mismo. Mira, nivel 17. Hay conexión. Vamos a ir a que vaya saliendo. Y como podéis ver, hemos vuelto. Vamos a volver. Vamos a volver al carao. Tenemos preparado un gesto. Tenemos preparado a poner algo de Terraria. Que tenemos que cortar con gente. Un poquito calmadito, eso sí. Pero poco a poco. Ahí tenéis contenido. Puedo ver, ¿eh? Hay, hay... Doscientos y pico vídeos. ¡Pasadlo a los chinos! Cuando tú quieras, señor gesto. Chupatintas. O poner Terraria. Esto me va a contar trazo. Pero no pasa nada. ¿Qué quiere decir lo de dos mentes pensantes? Porque alguna vez yo querré decir algo... Mentes. Decirlo. Yo querré jugar algo. Y el señor Weppy pues dirá, ¿no? Juega esto mejor porque no os copiere más. No, tú juegas primero. O sea, el escudo y el otro también. Bueno. Azurri, me ha caído. Estaba de acuerdo. Es raro, pero... En la primera... Oh, el juego es de la puta mierda. Eso es una puta basura. Si le he dicho uno que le voy a quitar. Se has cagado con la araña y empezamos a darle la tila. Pero vamos a perder un humano. Esperamos. Esperamos. A ver, ¿cuánto es la araña? Dos. Uno, dos. Esperamos. Esperamos. Ha dicho que sí. No, pero bueno. Ha dicho que sí. No lo esperamos. Yo no. ¡Pero Vico! No, dejaste... A ver, en la púa esta. La estaca. ¡Casi lo cojo! Mira, ya te va a ver un cebollazo. No, pero la verdad. Estaba... Estaba topo, Balea. Pues ahora con cuatro hermanas bajale el escudo divino. Con cuatro hermanas... La araña y el... ¿La araña y qué le ponemos? Esto. Provocar. Y un dos, dos. Más dos, dos. Hostia. Yo lo veo. Sí. Vale. Hace todo un poco más animático. Que nos quedamos con dos cartas. No pasa nada. No pasa nada. Mira, luego nos... Nos vamos muchísimo con este manzano. Sí. ¡O huevo! ¡Irme! A favorir. Just thinking. Hostia, pensaba que ponía Imen, tío. ¡Toma! En toda la cara. Sí, mátala, mátala. Solo lo que queremos es que fuera. ¡Fuera ahí! Ha puesto su carna. ¡Emozo! ¿Y por qué tiene tu hermana? ¿Qué cojones has hecho? Porque valía cero el... OPE Es que no ha puesto el cazador que está el bazo OPE en este momento Pero bueno, no pasa nada Se va a disparar porque no tiene más cartas en la mano No, tengo cuatro Son de alto costo Guavísimas Vamos a ponerlo nervioso ¡A la naturaleza te lo destruirá! Que en vez de naturaleza lo sustituye Zedadion te destruye Venga Toca el gong Venga coño Lo sabíamos que iba a hacer un disparo Qué sorpresa, no me lo esperaba Se va a muer Eh... Le damos Le damos ahí... Pero voy a atir un poco Dale ahí en la boca Ya le sacamos aquí a la heraneta De los dragónicos Ostia, ahora sería la... Antalbor No se puede, no Esta es la pantera de la boca con sigilo Que es la puta esta Bueno, le podemos hacer estas dos chiquitinas Mira, escenario Se la silenciamos Infinece dos puntos de daño y se la mandamos a tomar por culo Venga, lo veo Creo Sí No lo ha visto No lo ha visto No sabe lo que es Loser No lo ha visto No lo ha visto Hay mucho Me dio el portal Listo Nos revista esta seguramente O no Ahora Venga, lo vas por culo Nos revista esta Pero la suya se va a revistar también O sea que... Y si me espero al próximo Y ya no tienes mana Todai Espérate del turno Se acabó Ahí está ¿Sabes que luego no me ha caído la disculpa? Listo Ya ves Espera, tu uso la barba porque estamos pesativos Ah bueno, espera Este da mucha rabia Este da mucha rabia Azul y pierda Quítate la dañeta Si total Hasta el ultimo momento nos ha llamado Teiga Si la silencia esa Si la silencia Si la silencia Si le metemos flag y no lo quitamos del medio 4 y activas la habilidad HMN Nunca he estado de acuerdo Es que... La mente de 4 puntos era yo Al... I... Iter... 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 Se ha quitado los dos primeros Y ahí nos vamos bateriando Tenemos 30 de vida Porque tenemos dos de armadura Que somos super altos de vida No nos ha tocao, no nos ha tocao No nos ha tocao No nos ha tocao No nos ha tocao Un perfect Revista la sandía Esto lo que pasa es quitar la sandía Y quitar la sandía Y deja que crezcan los pimientos Los rábanos Dos rábanos Y una vez... Otra Madre mía No nos ha tocao Vamos a perder Esa es la señal divina Vamos a perder Ya tenemos los tres rábanos Podemos reventar el escudo de vino contra este Y saca el cenario y matarlo Y matarlo o Un cenario, dos de daño Y con este cargar Lo que pasa es que el escudo de vino No nos mataríamos el cargar No, pero es que luego ese daño se lo meteríamos a él. Pero yo para limpiarle la mesa entera. Esta va a morir porque tiene uno de dos heridas. Pero esta le va a matar al perro? Tiene que dar uno de atolante. Venga, yo lo hubiera hecho. Luego va a hacer ya abarcarlo, pero ahora mismo le va a pasar. Para llevar a esa de salgo a uno. Y no lo mata, pero no lo mata. Se lo van a hacer ahí el culete de palmas. Cuando la saquemos. Te muestra también, eh. Fíjate con cinco putes de ahí y robamos cartas. Bueno, así saca algo y se lo metemos. Ahora le metemos cinco de daño. Cinco y si lo activamos nosotros, ahí. No tenemos para. Ríndete. Ríndete. No te gritan. Algo no para hacer. Matar. Matar, matar, matar. Abril, cerrado. Otro perrete. Ahora nos metemos de daño. La hiena. La hiena. Hijo de una hiena. Tengo que provocar, sacamos. Provocar y le matamos. No, con esta le matamos a esta. Sí. No, pero claro. No, esperate. Antes, activate la habilidad. Y reviértale al lugo. Eso es. Ahora sí. Vale, te quitan menos de la hiena. Jijiji. Pero... Jilipollas. ¿Se ha chistado? ¿Para qué lo matas? ¡Adiós, muere! Le meto cinco puntos de daño. ¿Para qué la matas? No pasa nada. Tengo que buscar tapado. Tengo que ir a un cebollazo. Ay, no puede ser. Tiene una caca, le voy a escuchar. Tiene una caca al final. ¡Esto es todo el pico! Y no le hubiera hecho otro mal. Tengo aquí dos provocar en la meta. Ahora Zulgin con el... Con el angonito. ¡Se está apoyando! De Pedre Gameplay. Overpower. ¡Super fuerza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya vuelta de gameplay! ¡Se rinden! ¡Victoria! ¡Nos van a dar un sobrecito con monedas! ¡Carrerillas! ¡Copra! ¡Copra! ¡Abre! ¡Somos los amos de gesto! ¡Muchachos! ¡Nivel 10! ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? ¡Que nadie nos va a llegar al battle tag! ¿Por qué? ¡Somos muy buenos! ¡No hemos desplegado la magia del mazo! ¡Pero bueno! ¡No pasa nada! ¡La crema estaba intrínseca todavía! ¡Es igualita! ¡Es que hemos...! ¡Que somos rango pollo! ¡Pero vamos a subir a 20 vinibus! ¡Pollo con tu peo! ¡Se está peinando! ¡Esta es la carta del pollo que te decía antes! ¡Del lugo básico de Fureceres de mierda! ¡Pues! ¡Hasta aquí el vídeo de Gertrude! ¡Vamos a dejarlo por aquí! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Qué mejor manera de esperar! ¡Hemos quedado en la cima! ¡En la gloria! ¡Qué mejor manera de esperar! ¡Esa es rendida! ¡No puede conmigo! ¡No puede! ¡No puede conmigo! ¡No puede! ¡No me pican! ¡No me pillan! ¡Suy el 1! ¡Suy el 1! ¡Suy el 1! Pues nada, lo dejamos aquí Abrimos esto para que veáis otra vez el battle tag 2828 Esperamos que os haya gustado darle a like Suscribiros si queréis Y luego pues... ¡Con mi mierda! Y luego hago un canal de mierda De pros Nosotros no somos pros Pero mira que bien hemos jugado Que le hemos echado a la llena Y se la hemos matado ¡Se ha rendido! ¡Se ha rendido! Era un puto paquete En el cazador Que el mazo Y comentarios ¿Qué os pareció este vídeo? ¿Qué os pareció la idea? La vuelta La gafa hipster de Whippy La barba de J Hipster El Crash Bandicoke Que es Turren Que nos estaba ya animando Hemos ganado porque Turren nos animaba Corazón 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 Y nada más Y aquí nos dejamos ¡Adiós! Hasta luego ¡Qué guapo! 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 Esto es un pequeño homenaje A nuestro amigo Turre que está subiendo El Crash Bandicoke A su canal Turre Pelita pira ¡Torón! ¡Torón! ¡Ay, be back, baby!